En verdad es justo y necesario darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles cantan, nosotros unimos nuestras voces y te cantamos diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios te uniré. Santo, 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 favorito del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias debemos lo basó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente de todos aquellos Que viviendo en este valle En esta parroquia En esta comunidad cristiana Pues han partido ya Sobre todo en este año Y por todos los que han muerto Por también por todos aquellos que nadie se acuerda Que se han olvidado de ellos Nosotros los recordamos Admítelos a todos A los que los malos necesitan a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de cada uno de nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen Con San José su esposo Con los apóstoles Con Santa Marta Y todos los santos Y cuando vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El Padre ha querido derramar Su amor en el corazón De cada uno de nosotros Y nosotros agradecidos Le vamos a hablar Y cantamos Y rezamos La oración que el mismo Jesús Nos enseñó diciendo La oración que el Padre ha querido derramar La oración que el Padre ha querido derramar La oración que el Padre ha querido derramar La oración que el Padre se salió En el pan de la unidad, disfrutamos un rapaz, y olvidar que de nuestro mal, y olvidar que de nuestro mal, nos bendiga, que caigamos en tentación, oh Señor, entre el alma y el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En el pan de la unidad, disfrutamos un rapaz, y olvidar que de nuestro mal, y olvidar que de nuestro mal, nos bendiga, que caigamos en tentación, oh Señor, entre el alma y el mundo. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús el Señor esté siempre con ustedes. Lleno de esa paz que nos da servidad y sosiego, nos damos un fraternal saludo. Lleno de esa paz que nos da servidad y sosiego, nos damos un fraternal saludo. La paz que nos da servidad y sosiego, nos damos un fraternal saludo. Lleno de esa paz que nos da servidad y sosiego, nos damos un fraternal saludo. Música Porque el hombre Dios me quita Los pecados hay en el mundo Música Porque el hombre Dios me quita Los pecados hay en el mundo De compasión De Dios todo Música Música